Oh, love me, mister, oh, mister Desde en serio quisiera escucharlo ya Hey, mister, oh, mister Toda esta atención no la aguanto más Lo que siento me hace perder la razón Tu mirada será una gran distracción Peligroso será este fuego de dolor Love is war, love is war, love is war Bailemos juntos, esto se ha hecho tan dramático Me emociona, algo me dice que seramos Tú también, te toco el destino De ambos que no se puede evitar Con decirte lo me pasará Será una confesión Para poder llegarte al corazón Oh, love me, mister, oh, mister Si eres en serio quisiera escucharlo ya Hey, mister, oh, mister Toda esta atención no la aguanto más Lo que siento me hace perder la razón Tu mirada será una gran distracción Peligroso será este juego de dolor Love is war, love is war, love is war Ambos estamos viendo que en fin hay más desinterés En este juego el que confiesa es el que va a perder El final de nuestra historia no será rápida y dulce como la demás Las mentiras voy a aceptar Amor, ven y abrázame Para romperme una y otra vez Oh, love me, mister, oh, mister Esos labios tan lindos los quiero ver Tu belleza detrás quiere esconder Esos ojos tan puros que me hacen caer Un peligro será, me hará perder Love is war, love is war, love is war Cuanto tiempo debo esperar Algún día me responderán Quien quiera saberlo ya Dime que es el amor Oh, love me, oh, love me, mister Si es en serio quisiera escucharlo ya Hey, mister, oh, mister Toda esta tensión no la aguanto mal Lo que siento me hace perder la razón Tu mirada será una gran distracción Peligroso será este juego de dolor Love is war, love is war, love is war Love is war, love is war, love is war Love is war, love is war, love is war Oh! Oh, love is war ¡Suscríbete al canal!